Buenos días. Empezamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que coincide con el pleno de aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2017. El primero de los asuntos que ha tratado el Consejo de Gobierno ha sido la aprobación por acuerdo para declarar la campaña agrícola 2016-17 como excepcional debido a los efectos climatológicos adversos y establecer, además, medidas urgentes de apoyo al sector agrario en los términos en los que trabajamos con las organizaciones profesionales agrarias derivado de esta situación complicada que vive el campo durante este año. El acuerdo aprobado durante esta mañana contempla, lógicamente, los datos e indicadores relacionados con la sequía, pero fundamentalmente recoge dos elementos clave. El primero de ellos para reconocer la situación como excepcional y como fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el determinar que el fenómeno es asimilable a un desastre natural permite, tras este acuerdo de junta, que se flexibilicen los requisitos que exige la Comisión Europea para que nuestros agricultores y nuestros ganaderos puedan percibir las ayudas de la política agraria común y puedan recibir las ayudas vinculadas al programa de desarrollo rural a través de los fondos FEADER. Es decir, se permitirá que agricultores y ganaderos, sin cumplir ningún tipo de requisito de los planteados tradicionalmente y ordinariamente en cualquier campaña, puedan recoger y cobrar el pago verde, las ayudas condicionadas a la producción, ayudas asociadas y, además, todas aquellas medidas agroambientales, de agricultura ecológica, inversión en explotaciones agrarias, planes de mejora y también todas las relacionadas con la actividad productiva. Lo que exige la Comisión Europea es que se determine este fenómeno climático y exige que la producción bruta tenga una pérdida superior al 30% respecto a la media de los últimos años. Por eso, precisamente y asociado a este acuerdo, hoy mismo enviaremos al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el primer avance oficial de la cosecha. Este primer avance oficial recoge que la superficie cereal de grano ha sido de 1.828.240 hectáreas frente al 1.909.447 del año 2016 y que la producción estimada de grano será de 2.782.425 toneladas, es decir, un 55,5% menos que la cosecha media, que es de 6.260.000 toneladas. Por lo tanto, se cubre perfectamente el requerimiento de la Comisión Europea de esa pérdida mínima del 30%. Las mayores pérdidas se producen en Ávila y Valladolid, 70%, León, Salamanca y Zamora en torno al 62% y las menores en Burgos y Soria en torno al 40% y 42% respectivamente. Por lo tanto, este avance de cosecha oficial al Ministerio, tenemos los mapas que luego los podrán revisar. Esta situación es la que determina que podamos solicitar a la Comisión Europea esta excepcionalidad en cumplimiento de los requisitos. La segunda parte del acuerdo es para habilitar la posibilidad de que la Consejería de Agricultura y Ganadería apruebe las órdenes que permitan adoptar medidas urgentes. Dos medidas que, además, se complementarán con las medidas puestas en marcha con el Estado y por el Estado. Como saben, 145 millones de euros de dinero público, ayudas que van a ir directamente a los agricultores y a fondo perdido. El paquete de medidas que se aprueba en el acuerdo corresponde con las que habilita la Junta de Castilla y León, insisto, complementando con las ayudas del Estado. La primera para garantizar liquidez al sector a través de préstamos, 100% de bonificación de intereses, siempre y cuando se trate de agricultores a título principal y tengan suscrito el Seguro Agrario o lo hagan antes del 15 de octubre y se comprometan a tenerlo los tres próximos años. Si no es así, si no se da la condición de tener Seguro Agrario en este momento o comprometerse a tenerlo antes del 15 de octubre, la ayuda será del 50%, pero en todo caso la bonificación de intereses del 50% sí que irá con esa exigencia de comprometerse a tenerlo los tres próximos años. Jóvenes agricultores y productores del Bierzo, estamos hablando de condiciones excepcionales, fundamentalmente vinculadas a la exención de que sean agricultores a título principal, agricultores profesionales. Es decir, no se exigirá a ninguno de ellos el tener el 50% del IRPF vinculado a actividad agraria en su totalidad. Préstamos hasta 40.000 euros con un año de carencia y cuatro de amortización, total cinco años con carácter general, hasta 80.000 euros, en este caso con dos años de carencia, en determinados cultivos y determinadas plantaciones fundamentalmente vinculadas a la hortofruticultura en el Bierzo. Además de una línea para garantizar no solo los préstamos, como saben, 80 millones de euros entre el Estado y la comunidad autónoma, que generan 920 millones de euros de liquidez en el sector. Además de esta línea, se convocará una ayuda para suministrar agua a explotaciones en ganadería extensiva. Ayuda de hasta el 50% de los costes justificados con un máximo de 4.000 euros por explotación. Esto servirá para realizar estructuras de abastecimiento de agua, tales como balsas de almacenamiento, abrevaderos, conducciones para abastecimiento de dichas aguas o equipos para mejorar el abastecimiento, fundamentalmente para ganaderías en régimen extensivo. Este es el acuerdo que se ha planteado esta mañana en el Consejo de Gobierno, aprobado por el Consejo de Gobierno, con estos dos bloques. Por un lado, la declaración de situación excepcional y, por lo tanto, ese fenómeno climático asimilable a desastre natural, justificando en pérdidas superiores al 30% que se puedan incumplir los requisitos vinculados a los 1.200 millones de euros que recibe el sector en la política agraria común y programa de desarrollo rural. Y, por otro lado, habilitar ayudas directas a agricultores y ganaderos en toda la comunidad autónoma que les permitan tener liquidez y conseguir hasta 920 millones de euros en préstamos, hasta 40.000 o hasta 80.000 euros, en función de las excepciones y del cumplimiento de los requisitos que se han acordado con el sector. Por lo tanto, un paquete muy importante de ayudas. Si sumamos la financiación de la política agraria común y las líneas de ayudas excepcionales que se habilitan en este momento y la generación de crédito, estaríamos hablando de que el sector va a contar con 1.900 millones de euros durante este año de liquidez para asegurar la próxima cosecha. 145 millones excepcionales vinculados exclusivamente a estas circunstancias en las que el sector está pasando por un mal año y que ayudarán a que la próxima cosecha pueda iniciarse con normalidad. Además de este expediente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para aprobar la adquisición y renovación de licencias de Microsoft y los servicios de soporte avanzado por un importe de 4,5 millones de euros. Se trata de un plazo de ejecución de tres años a partir del 7 de agosto de 2017. El segundo de ellos para aprobar 241.000 euros para mejorar la señalización de la Castilla y León 601 a su paso por el Real Sitio de San Ildefonso. Estamos hablando del trámite de 17 kilómetros que se encuentra en el límite de la Comunidad de Madrid y permitirá señalizar varios tramos. La Consejería de Empleo ha presentado un expediente para su aprobación por el Consejo de Gobierno para aprobar 242.000 euros que permitirán mejorar la eficiencia energética del centro de formación ocupacional que el ECIL tiene en Zamora. Concretamente, las obras de reforma que permitan mejorar la envolvente térmica del edificio y su eficiencia energética. La Consejería de Sanidad también ha presentado dos expedientes al Consejo de Gobierno. El primero de ellos para adquirir en el Hospital Abulense Virgen de Sonsoles un TAC de 40 cortes para diagnóstico por imagen. Estamos hablando de 726.000 euros que permitirán esos 17.000 estudios que ya se realizaron en 2016 puedan ser potenciados en este servicio con un nuevo equipo de alta tecnología que, en lugar de 40 cortes como el que tienen instalado en este momento, permite la emisión de 64 cortes para hacer las pruebas. 480.000 euros la Consejería de Sanidad para garantizar la actividad diaria del Servicio de Traumatología del Bierzo de determinados componentes que permiten el funcionamiento diario de este servicio. Como digo, 486.966 euros exactamente. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado dos expedientes al Consejo de Gobierno. El primero de ellos para invertir 551.402 euros en la señalización de los recursos turísticos de la comunidad autónoma, garantizando así la correcta señalización, sobre todo claridad y homogeneidad en la señalización de lo que es uno de nuestros pilares de la economía, como es el turismo, ya que influye esta señalización directamente sobre la actividad turística y sobre la identificación de los recursos turísticos. Se prevé que aproximadamente puedan renovarse más de 122 señales con este presupuesto. El segundo de los expedientes, también de la Consejería de Cultura y Turismo, es para subvencionar a las 16 federaciones deportivas de Castilla y León 127.114 euros para la participación de los deportistas en edad escolar en los diferentes campeonatos que se celebran en España. Con este presupuesto, esta subvención, la participación en los 31 campeonatos de España en edad escolar que se van a celebrar en 2017 están asegurados y, además, se van a celebrar en Castilla y León. Se van a organizar dos, en concreto, el Campeonato de España de Orientación en Edad Escolar y el de Ciclismo en Edad Escolar. Con lo cual, Castilla y León se convierten en la comunidad que más campeonatos de España de edad escolar ha organizado. Finalmente, la Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación por el Consejo de Gobierno sendas subvenciones de 19.000 y 3.000 euros a la Fundación Víctimas del Terrorismo y a la Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Estamos hablando de 22.000 euros en su conjunto que permitirán apoyar a las personas víctimas del terrorismo que residen en nuestra comunidad autónoma, a 348 víctimas del terrorismo que, lógicamente, con esta actuación coordinada desde el Gobierno autonómico podrán tener una mejor atención. De ahí, además, que la Junta participe desde 2013 en ese órgano de coordinación dirigido por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Ministerio del Interior. Y, además, el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar la celebración del debate de política general en el periodo ordinario de sesiones durante la próxima semana. Los días los determinará la mesa, lógicamente, los grupos parlamentarios y lo que sí que les anticipo es que se ha acordado en el Consejo de Gobierno solicitar precisamente la celebración dentro del periodo ordinario de sesiones que, como saben, finaliza en el mes de junio. Estos son los expedientes que hemos visto en el Consejo de Gobierno. Si hay alguna duda, alguna aclaración. ¿Me podría aclarar, por favor, las partidas que corresponden a las familias de ayudas y sobre todo cuáles, las partidas que corresponden a las familias de la Comunidad Autónoma? Hablan de 5 millones, no sé si es todo. Sí, está prácticamente al 50% entre el Estado y la comunidad autónoma. Sí. Yo quería preguntarle por el tema de la encuesta de la encuesta que ha hablado de hacer en el Congreso de Castilla y León. El dato que ha hablado hace semana de que Castilla y León suspende, digamos, en políticas de empleo y de exploración. No sé cuándo se ha publicado este estudio, no lo conozco, no lo he podido analizar. Lógicamente hay que analizarlo. Supongo que el Colegio de Sociólogos es un colegio que ha tenido su tiempo para elaborar el estudio, hay que estudiarlo y ver, no conozco las conclusiones. Por lo tanto, no puedo hacer valoraciones sobre algo que no conozco. Algo que sí le puedo decir es que los datos de empleo en esta Comunidad Autónoma, que vienen sistemáticamente siendo mejores mes tras mes, y año tras año ya llevamos muchos meses de mejora del empleo en Castilla y León. Sobre el debate del Estado de la Comunidad, el debate de la Comunidad va a ser la próxima semana, ¿no? Sí, sí, precisamente ha anunciado que hemos solicitado al Parlamento que se fijen las fechas para el debate de política general dentro del periodo ordinario de sesiones. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias.